Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión en su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a continuación a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Familiares y compañeros de trabajo de José Leonardo Artaya Rodríguez, gerente de Encerpa, le exigieron a las guerrillas del ELN que lo dejen en libertad. En el departamento de Arauca se dio inicio al censo de personas de nacionalidad venezolana. Venezolanos ven con buenos ojos el registro que está realizando el gobierno colombiano. La asesora de Cultura Departamental, Marisol Padilla, está acabando con los proyectos de cultura que vienen desde hace varios años. Gobernador de Arauca convoca a un frente común en pro de la educación de Arauca, porque el gobierno nacional los ha dejado solo. Con el recorte de los recursos de la educación por parte del gobierno nacional, estaría negando el acceso a la educación a los jóvenes. Familiares y compañeros de trabajo de José Leonardo Artaya Rodríguez, gerente de Encerpa, le han pedido a las guerrillas del ELN que lo dejen en libertad sin ningún tipo de condiciones. Su familia lo espera en casa. En un video alias Paulito, comandante de la guerrilla del ELN en Arauca, se atribuye el secuestro del gerente de la empresa Servicios Públicos de esta ciudad, Leonardo Artaya, y de Andrés Riaño, un ingeniero de una empresa contratista de Ecopetrol. Que yo conozca, tenemos una retención, la del ingeniero Artaya. Más no, 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 no conozco. Sí, está la del ingeniero de Ecopetrol. Sí, hay dos retenciones, nosotros no las hemos negado, porque es que nosotros nunca hemos renunciado a las retenciones económicas. Nosotros somos una organización revolucionaria insurgente, por lo cual nosotros tenemos el derecho a las retenciones económicas y políticas. Los familiares de Leonardo Artaya solicitaron a la Iglesia y al Gobierno Nacional intervenir ante los negociadores del ELN en Quito para que recobre su libertad. Más tranquilidad tenemos naturalmente con la declaración de alias Pablito, que se responsabilizaron del secuestro de José Leonardo. Eso nos parece que es un buen gesto de voluntad de parte del ELN en reconocer realmente el plagio. Y al mismo tiempo, pues, nos da también un poquito de espera y de manejo. Le hemos solicitado al Gobierno Nacional, a la Iglesia, a la Defensoría del Pueblo, a muchas instancias, para que nos ayuden. Y este tema se toque dentro de la mesa que hay en este momento en Quito, para que se busque alguna solución, no solamente para el caso de José Leonardo, sino para todos los secuestrados que hay en manos del ELN, que nos ayuden, que busquemos alternativas, diálogos. Aquí no podemos empezar a buscar acciones que puedan poner en peligro la vida y la integridad de todas las personas retenidas por el ELN, sino dialogar, buscar... Y sabemos que el único camino que tenemos es el Gobierno. La mesa que está en Quito nos puede ayudar enormemente en este proceso y contamos también con el buen anuncio del ELN, de que lo tienen en su poder. Y eso, como les digo, pues, nos da un poquito de más tranquilidad. La familia de Andrés Riaño, el contratista petrolero que también está secuestrado en Arauca, exigió dejarlo en libertad sin ninguna condición. La Defensoría del Pueblo en Arauca se ofreció como mediador ante de la guerrilla del ELN. La Defensoría del Pueblo ha ofrecido siempre sus servicios de mediación humanitaria, de manera que estamos atentos en la regional, pero también a nivel nacional, con el equipo de mediación, para que, en la medida de las posibilidades, podamos colaborar en el regreso a la libertad de todos los secuestrados que hay en el departamento de Arauca, de este ingeniero, de la compañía petrolera que está en el poder del grupo insurgente desde enero, pero también del gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, el señor Ataya. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadawi, cuestionó las pretensiones del ELN con estos secuestros. El secuestro es una de las expresiones más vil con las que puede contar un ser humano, ya que el secuestro no garantiza absolutamente nada, sino caos, incertidumbre y zozobra dentro de la persona y dentro de la familia. Por eso, pues me preocupan mucho las palabras, que es una cuestión financiera y que es política. Por eso, desde estos medios, le pido a nuestro gobierno central que tome las herramientas necesarias para la liberación de estas dos personas, que los tiene hoy el ELN, como es al señor contratista de una empresa de petróleo, y a Leonardo Ataya. El secuestro del gerente de la empresa de servicios públicos ha provocado marchas para exigir su libertad. Y en el departamento de Arauca se dio inicio al censo de personas de nacionalidad venezolana. Varios puntos se habilitaron en los diferentes municipios de esta región. En los departamentos de zonas de frontera se dio inicio al registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia, que iría desde el 6 de abril hasta el 8 de junio del presente año. En Arauca se ubicaron varios puestos. Efectivamente, en el día de hoy, como por instrucciones del gobierno departamental, en cabeza del doctor Ricardo Alvarado, hemos venido apoyando lo que tiene que ver con el registro de venezolanos migrantes en el departamento de Arauca, donde estaremos en 45 puntos del departamento de Arauca. En los siete municipios estaremos en Saravena, Arauquita, Tame y Arauca. Y en los otros municipios restantes estaremos con las unidades móviles atendiéndolos. Agradecemos a toda la institucionalidad, a todas las instituciones que hoy están apoyando este censo de una manera voluntaria, gratuita, pero con mucho compromiso para lograr el objetivo, que es que todos los venezolanos que estén en nuestro territorio, bien sean legales o ilegales, sean registrados de una manera rápida, ágil, pero sobre todo con mucho compromiso de nuestro país. Las personas venezolanas deben de presentar su cédula de ciudadanía venezolana. Simplemente deben traer su identificación, su cédula de ciudadanía y dirigirse a los puntos donde allí serán orientados para llenar lo que tiene que ver con la encuesta de las preguntas y de esta manera obtendrán un número de registro que los identificará para este proceso que es lo del censo. Las personas que no deben registrarse son las que tienen su documentación al día con Migración Colombia. Las personas que no deben de registrarse son aquellas personas que están regularizadas, que tienen sus respectivos permisos por parte de Migración Colombia. Igualmente aquellas personas que están surtiendo como están en tránsito en el territorio colombiano. Para los venezolanos, los registrajes deben de tener los documentos que lo acreditan como venezolano. Básicamente que tengan la información, el registro civil de nacimiento, su cédula de ciudadanía o su pasaporte. Si en un momento dado no tienen ningún tipo de documento, al menos la información que nos suministren sea lo más real posible. Durante 60 días se realizará esta jornada en el territorio colombiano. Van a estar durante 60 días, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido, sábados, domingos y festivos. Del 6 de abril hasta el 8 de junio. Los venezolanos con este registro no tienen hasta el momento ningún derecho en Colombia. En este momento la información que se está recopilando es netamente informativa para poder posteriormente generar oferta institucional de acuerdo a lo que tiene proyectado el gobierno nacional. El registro que se está entregando no tiene ningún costo en los diferentes puestos autorizados. Ningún costo, totalmente gratis. Esto es un proceso netamente individual. En el departamento de Arauca tiene 26 puntos de registros. Aquí en Arauca tenemos 26 puntos de registro ubicados. Uno aquí en la sede de la Cruz Roja Colombiana, otro en la Alcaldía Municipal, en el Centro de Atención de Víctimas, en el Centro Experimental Piloto, cerca a la Plaza Central, igualmente en el Antiguo Palacio Municipal y en la sede de la Defensa Civil. Esos son los 5 puntos que tenemos aquí en el municipio de Arauca. Y en el municipio de Tame está en el Centro de Atención de Víctimas, en el municipio de Saravena está en el Centro de la Atención del Adulto Mayor y en Arauquita está en la Estación de Bomberos. Como decía la secretaria de Gobierno, vamos a tener una unidad móvil que va a cubrir los demás municipios del departamento, especialmente en centros poblados y en aquellos corregimientos y veredas donde las personas no puedan acceder a los cascos urbanos. Ahora los venezolanos deben de acercarse a estos puntos, autorizados para que se registren. Los venezolanos han dicho que ven con buenos ojos el registro que viene adelantando el gobierno colombiano. Han invitado a los canes nacionales a aprovechar el tiempo y a inscribirse antes de que venza el plazo. Desde muy temprano llegaron a los diferentes puestos de registro administrativo migrantes venezolanos en Colombia, autorizados para las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en territorio colombiano para inscribirse. Bueno, gracias a Dios lo veo de buena manera, gracias al presidente de acá que nos está prestando los primeros auxilios que estamos pasando por un momento fuerte en Venezuela, que para nadie es mentira, solamente para el presidente de la República de Venezuela que es la gran mentira, pero aquí estamos viviendo la realidad de nosotros que hemos tenido que venir para este país obteniendo la gran oportunidad de trabajar, sobrevivir acá, deseando ojalá que esto dé una buena positividad para nosotros los venezolanos, que las personas venezolanas también lo tomen de buena manera, que no vengan a hacer daño acá, que vengan a trabajar, así como mi persona que viene a trabajar, a luchar en este país para seguir adelante y dándole las gracias a todas las personas que están acá, que son dueños de este país, que nos lo están prestando para nosotros ejercer y trabajar y luchar. Para Doña Kiara Ríos, de nacionalidad venezolana, esta es una buena propuesta que ha hecho el gobierno colombiano. Una buena propuesta porque, verga, uno ahí tiene que, cuando ve la migra correr, porque te pasan para allá y después tú vuelves a pasar para acá y uno lo que hace es dicta, vendiendo cualquier cosa para poder sustentarte, porque ya en Venezuela ya uno no puede vivir, uno muriéndose de hambre, de todo. Y de verdad, presidente, que no, allá no se pasa hambre, no se va a estar pasando, hombre, si cada vez mueren y mueren personas por él. Y eso no es justo, coño, que al menos aquí nos den una buena propuesta y algo para uno surgir y seguir adelante. Y agradecerle al presidente de aquí por esa propuesta que tomo, muy buena. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca realiza la orientación a las personas de nacionalidad venezolana para que se inscriban en el registro. Sí, la presencia del Ministerio Público en cabeza de la Defensoría, pero también de las personerías municipales, nosotros realizamos un papel de orientación y de acompañamiento. Vamos a estar desplegados por todo el Departamento de Arauca, en los puntos o zonas de registro y vamos a estar acompañando el ejercicio. Esa es nuestra tarea, orientar en la efectividad de los derechos humanos a la población colombiana, pero también en este caso a los migrantes que vienen de la República Bolivariana de Venezuela. Durante el día se han visto grandes filas en los diferentes puestos autorizados en el municipio de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca Enelar ESP. Estos son los consejitos. Estos son los consejitos. Estos son los consejitos que no se les da bien lakom �iencia. Estos son los consejitos que no también le hacen la vida a la mutations en tu hogar. Estos son los consejitos que no es la manera a través de la vida. Departamental Marisol Padilla está acabando con los diferentes proyectos del sector que vienen desde hace años. Los cultores dicen que es la planadora de la cultura del departamento de Arauca. Los cultores del departamento de Arauca preocupados por los malos manejos que la asesora de cultura departamental Marisol Padilla le está dando a los programas de esta entidad. Decir que con gran tristeza mirar como siempre los gobiernos que han venido estando de turno hemos sido afectados en los cultores del departamento porque lamentablemente se inician unos programas que duran un tiempo mientras florece y luego no se les da continuidad. Tuvimos la oportunidad de comenzar un proyecto de formación musical para niños y jóvenes de nuestro municipio capital en instrumentos de viento y cuerdas frotadas con el objetivo de crear la sinfónica juvenil del departamento. Pero luego por circunstancias que no compartimos con la señora asesora de cultura tomó la determinación de acabar con el proceso, de no darle continuidad al proyecto y entonces nos dejó este tema en el aire no a los instructores sino a los niños y jóvenes que siempre tienen un anhelo, tienen una meta, un objetivo que alcanzar porque la música para ellos se ha constituido en un proyecto futuro de vida. Para este cultor departamental les tocó constituir una fundación para continuar con esta orquesta sinfónica del departamento de Arauca. Es el objetivo de nosotros como instructores, no permitir de que procesos y los sueños de estos niños se vayan a ver frustrados y se hayan mirado en la posibilidad de acabarles esa posibilidad de un proyecto futuro de vida a estos niños. Por tal motivo nos dimos a la tarea junto con los padres de familia de constituirnos en una fundación y en este momento estamos constituidos como fundación sinfónica juvenil y gracias a Dios que nos han abierto puertas con gente que está interesada en apoyar la cultura, que está interesada en apoyar un proyecto de estos que sacan a los niños de estar metidos en cosas que no les convienen. Y allí la señora rectora del colegio Simón Bolívar, muy gentil, muy amable, nos abrió un espacio allí, nos dio un salón con aire acondicionado para laborar allí con los niños para hacer este trabajo de formación musical y nos prestó los instrumentos del colegio y en este momento estamos funcionando de esa manera así. Según Sergio, maestro de música, muchas personas han llegado hasta la fundación para darles el apoyo a los niños. Hay personas interesadas en seguir apoyando la fundación, en seguir permitiendo que este proyecto siga avanzando y le vamos a dar muchos frutos a nuestro departamento porque ya tenemos desde ya la invitación del Festival Nacional de Bandas Sinfónicas en Paipa, en el cual participamos el año pasado en nombre y representación del departamento de Arauca, pero que este año vamos en representación como Fundación Sinfónica Juvenil, ya un proceso totalmente independiente, particular y con el anhelo de seguir cosechando éxitos. Para los cultores del departamento de Arauca, la actual asesora de cultura Marisol Padilla está acabando con los proyectos de cultura en esta región del país. No solamente yo lo digo, lo decimos todos los cultores del departamento, lamentamos que cada vez que hay un cambio de gobierno y cada vez que se coloca una persona en la asesoría de cultura, no nos colocan una persona con el perfil que debe tener, una persona idónea para que conozca de la parte de cultura, que realmente proyecte la cultura, como lo venía haciendo la Sinfónica Juvenil, fue un proyecto que le dio una imagen a cultura departamental, fue un proyecto que mostró las cosas buenas del departamento de Arauca en un festival tan importante como es el de Paipa, en Boyacá. Muchos profesionales que se empeñan en la cultura de este departamento le han solicitado al gobernador de Arauca el cambio de la asesora de cultura, pero el mandatario ha hecho caso omiso. Y el gobernador Ricardo Alvarado Bestene ha convocado a un Frente Común en Pro de la Educación. Ha dicho que el Gobierno Nacional ha dejado solo al departamento. También ha advertido que la administración departamental no tiene recursos para cubrir las necesidades de la alimentación y el transporte escolar. El gobernador del departamento de Arauca se reunió con los representantes del Sindicato de los Maestros del Departamento, a CEAR, con el fin de analizar la problemática del transporte y la alimentación escolar de esta región del país. Esto empieza desde el 2001 con el cambio del situado fiscal al sistema general de participación, donde prácticamente los entes territoriales y los departamentos empiezan a ser cercenados en muchos de los recursos. Luego viene con un fenómeno que es mucho más grave de pronto y se nota más, porque era un departamento que vivía en gran medida por las regalías y viene el problema de la reforma de las regalías. Sin embargo, surge de la reforma de las regalías un acuerdo nacional para defender unos recursos que se llamaban los fondos de estabilización petrolera que eran el FAEP. Ese FAEP se va liberando progresivamente y anualizadamente y ya la última cuota nos corresponde a comienzos del 2019. Quiere decir que es un problema de desfinanciamiento del sistema. Según el mandatario, con los docentes se analizó para verificar dónde radican las dificultades. Se hace una reunión precisamente por iniciativa de los docentes y de hacer algo que me pareció que era importante, que era analizar en dónde está y en dónde radican las dificultades. Se hace un foro y del foro surge algo que me parece que no hemos dado trámite y que es importante y es parte de los acuerdos que hemos llegado a presentar. Y es que el problema requiere unas transformaciones estructurales de la forma en que el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, tiene que responder para garantizar y estabilizar el problema de la educación. Según Alvarado, a través de la Federación de Departamentos, se realizó una protesta contra el gobierno nacional. Nosotros como gobierno departamental, liderados por este gobernador en gran medida, se hizo a través de la Federación de Departamentos una manifestación donde inclusive con carteles dijimos devolvemos una obligación que es del Estado y que nos envirgaron al ente territorial, pero no nos garantizaron recursos. La gobernación reconoce que no tiene los recursos para garantizar el transporte y la alimentación escolar. Nosotros reconocemos como gobernación que no tenemos los recursos, que no tenemos los recursos para garantizar la prestación del transporte escolar ni de la alimentación escolar a los niveles y a las exigencias que requiere la calidad de educación de mi departamento. El año le cuesta al departamento de Arauca aproximadamente unos 29 mil millones de pesos. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y con el recorte de los recursos del Gobierno Nacional para el sector de la educación, se le está negando el acceso a la educación a los estudiantes del Departamento de Arauca, ha advertido el Sindicato de los Educadores a CEDAR. Para los representantes del Sindicato de los Educadores del Departamento de Arauca a CEDAR, la crisis que está atravesando la educación del departamento es como una crónica de una muerte anunciada. Esto que estamos viviendo hoy en el departamento, esta realidad que está viviendo el Departamento de Arauca, es una crónica de una muerte anunciada que los maestros hemos venido denunciando desde el año 2001. Nosotros, desde el momento en que el presidente Andrés Pastrana y su ministro de Hacienda, quien hoy es presidente de Colombia, se propusieron hacerle al país, no solamente al departamento de Arauca, el mal de recortarle la plata que le transfería para invertir en salud, educación y todo eso, le advertimos a la gente, llegará un momento en que los entes territoriales tendrán necesidades insatisfechas y no tendrán cómo financiar esas necesidades. Para el presidente de HACEDAR, Eberatilúa, el foro educativo que se realizó en Arauca, se les informó a la comunidad cuál era la crisis de la educación. El foro que realizamos en el 19 y 20 de febrero, este año, nos permitió decirle a la comunidad cuál es el origen de esta financiación y de esta crisis. Aquí hay que denunciarlo con nombre propio. Gobernador, yo voy a ser un poco atrevido con esto. Aquí el Estado colombiano, el Ministerio de Educación, está legislando en contra del derecho de la educación pública de los niños y jóvenes, no solamente del Departamento de Arauca, sino de todo Colombia. Porque, gobernador, cuando el mismo Ministerio de Educación Nacional define como una estrategia de permanencia y de cobertura la inversión en transporte y alimentación escolar, de permanencia y de acceso, de cobertura, esas dos fuentes, y resulta que a esas dos fuentes le quita la plata y le dice, gobernador, tome usted esta responsabilidad. Y el gobernador, entonces, compromete incluso el presupuesto del 2019 para tratar de satisfacer la necesidad del transporte, es indigar una responsabilidad sin plata. Los 620 estudiantes del Colegio Agropecuario de Arauca, al no tener transporte escolar, no pueden acceder a la educación. ¿Qué implica que no haya transporte escolar? Implica que 620 niños del Colegio Municipal Agropecuario no puedan acceder a qué? A la educación. El Estado colombiano le está impidiendo el acceso de los niños, el desplazamiento hasta su centro educativo. En caso del municipio de Arauca, sin hablar de los otros ceares, y en municipios como Fortul, en municipios como Arauquita, donde el 85% de la población que atiende en las escuelas públicas vienen del campo y necesitan el transporte, y decirles no hay transporte, es decirle a los niños, escuchen esto, es decirle a los niños del departamento de Arauca, no le vamos a facilitar que usted llegue a la escuela pública. Pero esto lo hace el gobierno nacional de una manera calculada y malévola. La déficit en la educación del departamento de Arauca podría recortar la planta de maestros en algunas instituciones educativas. Como hay déficit para invertir en educación, él sabe que a menos estudiantes por atender en un establecimiento educativo se necesitan menos maestros, lo denunció el gobernador. Y como la mayor parte de la plata de ese sistema general de participación se va, el 84% de lo que el gobierno transfiere del sistema general de participación se va para qué? Para el pago de nómina de docentes. Entonces, impedimos que los niños lleguen a la escuela, inmediatamente va a ocurrir un fenómeno, deserción escolar. Lo que hemos venido denunciando, y yo lo he dicho cantidad de veces, impedir o no darle recursos para garantizar el transporte de los niños a las escuelas, es patrocinar, es auspiciar, es impulsar, es promover. Es decir, el Estado colombiano está promoviendo la deserción escolar, y con deserción escolar se congela y se mengua la plata para los docentes. O sea, no hay más nombramientos de maestros. Los maestros de Arauca y padres de familias y estudiantes esperan realizar un frente común por la educación y hacesela saber al gobierno nacional. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!